Sorprendida, feliz y emocionada, así llegó la querida dama Nora Fasquel a su fiesta sorpresa para conmemorar 90 años de edad. Fueron sus nietos, Roberto, Alejandra y Eduardo, quienes prepararon la linda recepción. Ahí estaban muchos rostros de la auténtica sociedad sanpedrana, que han visto los triunfos y retos que la dama Nora Fasquel ha tenido a través del tiempo. La cumpleañera fue congratulada entre abrazos por unos 60 invitados, todos orgullosos de ser parte de la histórica celebración. El maestro Misael Ortiz alegró la recepción con ritmos de antaño, que la agasajada bailó con gran don aire. Nora Fasquel Bonilla es descendiente del inolvidable matrimonio conformado por Matilde Bonilla de Fasquel y Roberto Fasquel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!